Sigue tus sueños y lucha por lo que crees, como yo lo hice en mi tiempo. La familia es lo más importante en la vida, siempre mantén cerca a los tuyos. La vida no siempre es fácil, pero tienes la fuerza para superar cualquier obstáculo. No tengas miedo de ser quien eres y de seguir tus propias creencias. Siempre mantén una actitud positiva y confía en el poder del amor y la amistad. Recuerda que tus antepasados están contigo en todo momento y te apoyan en tu camino. Siguiendo su ejemplo y su guía, puedes fortalecerte y encontrar la felicidad en la vida.